... Larga en el premio Handicap Enero. En los primeros metros de carrera sale a ser decididamente la delantera el 2000 Narrative, que lo hace con pequeñas ventajas. Sobre el 5, Messiani Canister. Por afuera lo hace el 6, Atrevida Baby. Las competidoras están en los primeros 200 metros de carrera y el 2000 Narrative viene marcando el camino. A su costado, lo hace el 5, Messiani Canister. Más afuera lo hace el 6, Atrevida Baby. Por adentro lo hace el 1, Grit Holly. Y las competidoras están doblando el codo de Bio Lagos. Siempre viene marcando el camino el 2000 Narrative con pequeña ventaja sobre el 5, Messiani Canister, que va en busca de la puntera. Más atrás lo hace el 1, Grit Holly. A cuerpo de este viene desempeñándose el 5, el 6, Atrevida Baby. Y las competidoras están ya doblando el codo para hacer su ingreso a la recta final. Faltando 500 metros para el disco, el 2000 Narrative viene marcando el camino con pequeña ventaja sobre el 5, Messiani Canister. Más afuera lo hace el 1, Grit Holly. Por adentro lo hace el 6, Atrevida Baby. Las competidoras están ya en los últimos 300 metros de carrera. Y el 2000 Narrative viene con pequeña ventaja sobre el 5, Messiani Canister. Por afuera atropella rápidamente el 1, Grit Holly. Y las competidoras están ya en los últimos 150 metros de carrera. Y el 2, Grit Holly, con pequeña ventaja sobre el 5, Messiani Canister. Faltando pocos metros para el disco. Hay lucha en la vanguardia, cabeza, cabeza, pocos metros. Y se impone el 5, Messiani Canister y cruzaron el disco. Y se impone el 5, Messiani Canister y cruzaron el disco. Y se impone el 5, Messiani Canister y cruzaron el disco. Y se impone el 5, Messiani Canister y cruzaron el disco. Y se impone el 5, Messiani Canister y cruzaron el disco. Y se impone el 5, Messiani Canister y cruzaron el disco. Gracias.